Hola, esta es la réplica oficial de la G36C de HK. Hasta ahora las réplicas de la G36 para muelle, esta es para muelle, la más conocida estaba fabricada por el fabricante chino Dabel Eagle. Ahora ya es, aunque se fabrican también en China, están fabricadas para Humarex. HK ha concedido la licencia Humarex y es una réplica de muelle con muchos accesorios y calidades superiores a los que conocemos ahora de G36C en muelle, aparte de tener los marcajes y las garantías, pero con los marcajes oficiales de HK. El pack viene bastante completo, con muchos accesorios, las instrucciones, vienen en castellano, todo muy bien descrito, y en la caja encontramos la réplica, una correa, un red dot totalmente funcional, unas gafas protectoras, que siendo de Humarex tenemos la garantía de que son homologadas, un silenciador a modo de estabilizador, que lo que hace es dar más precisión y más velocidad de salida a la bola, unas bolas de muestra, el destornillador para ajustar los puntos de mira, la pila para el red dot y un grip. La réplica, los acabados son muchísimo mejores que las antecesoras que ha habido chinas, esta, como ya sabéis, es oficial y viene supervisado por Humarex, tienen los raíles, el cargador, adornado con balas, con una capacidad de 40 o 45 bolas, la culata, que es abatible, los marcajes, con número de serie, posición de seguro, bueno, pues comenzamos con los accesorios que lleva, el silenciador, que realmente es un estabilizador, para colocarlo, quitamos la bocacha, y ya lo podemos enroscar. El silenciador realmente no silencia, porque el ruido de la réplica lo hace el muelle. Lo que hace es estabilizar la salida de la bola, y eso produce mayor velocidad de salida. También estético, pero bueno, se puede elegir. Siguiente accesorio que trae, el grip. Para introducir el grip en el raíl inferior, desenroscamos un poco abajo, que baje el tope, y apretamos, a la altura que queramos, un poquito más adelante, y apretamos otra vez, que ya está el grip fijado. Siguiente accesorio, la correa portafusa. Uno lo ponemos en la anilla de atrás, y el otro, según seamos zurdos o diestros, lo ponemos delante, por un lado, o por el otro, por el que nos vaya luego más cómodo. Otro accesorio. El reddo, funcional, no es profesional metálico, pero es totalmente funcional. Viene con la pila. Se levanta aquí. Ponemos la pila. Luego volvemos a poner la tapa otra vez. Y probamos. Siempre, ahora explicamos, bueno, vemos que funciona. Se enciende en medio apagado. Al otro lado también se enciende. Fijaros, que por un lado la cruz se ve en el centro en grande, y por el otro lado no se ve tanto en el centro, y se ve pequeña. Así sí, así no. ¿Vale? No digáis, no me funciona el reddo. Dale la vuelta al reddo. Y ya funciona. Apagado, encendido. Vale, pues ahora lo montamos. Para montarlo en el rail superior, se aflojan un poco las tuercas estas, y se meten en el rail. Siguiente accesorio. El destornillador para ajustar la mira. La mira la podemos ajustar si no queremos utilizar reddo. Lo que es el punto de mira, bueno, viene para distancia corta y para distancia larga, como los auténticos. Con el side y el punto de mirar. Entonces, para calibrar, siempre lo que se hace es que se deja inmovilizada, apuntamos a un sitio, que se va hacia arriba, pues ajustamos hacia un lado. Que se va hacia abajo, ajustamos hacia el otro. Y si se va hacia la derecha o a la izquierda, ajustamos por el lateral. Vale, ya hemos visto que para calibrar el punto de mira, pero bueno, como todas las que tienen hop-up y lo tienen regulable, también se puede ajustar la salida de la bola. Aquí, es muy fácil de calibrar el hop-up. Siguiente accesorio que trae, unas gafas tácticas, muy bonitas, son en un color así ahumado, parece como champán el color, muy bonitas. Y no pone que están homologadas, pero seguro que lo están, porque al ser de Humarex, cumplen con la normativa en todo. Y ya el último accesorio que trae, es una varilla cargadora. Un tico-tico siempre es mejor, pero bueno, la trae. Y es para este tipo de cargador. Se le pone este accesorio, se llena de bolas, luego se pone la varilla por aquí, y se introducen todas las bolas. Pero con un tico-tico, ya decimos, es mucho más rápido. Bueno, pues ya veis que la réplica, para ser una réplica de muelle, estéticamente, no hay nada que decir en los acabados y en la cantidad de accesorios que trae. La culata abatible. El modo de carga que tiene, es jalando, tanto para diestro, como para zurdo. Por un lado, o por el otro. Los accesorios, a gusto. Si te gusta con el grip, si te gusta con el estabilizador, con el red dot. Probamos la velocidad de salida. Bueno, está entre los 260 a 300 FPS de salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!